...minutos de la mañana, ahora les vamos a contar que un hombre fue anunciado falsamente en las redes sociales, Mari Calixtro, esto es tremendo, como el ganador de una millonaria lotería y hasta ahí todo bien, dijo se me cumplió el sueño. Pero la vida le ha cambiado para mal porque ahora lo están llamando para extorsionar, le dicen que tiene que dar un millón de soles si es que no quiere que atenten contra su familia y él dice pero porque yo no he ganado nada, vamos a ver su historia. Anunciarlo equivocadamente como el ganador de una conocida lotería le trajo la peor de sus pesadillas. Estoy preocupado con mi familia que ya me están empezando a extorsionar, ya tengo tres llamadas y he puesto la denuncia. Víctor Miranda Carrillo ya no puede dormir tranquilo desde que su nombre apareció en una página de Facebook llamada Paiteños y Paiteñas en Red, en donde a través de una cuenta anónima lo anunciaban como el ganador de 17 millones de soles, algo que afirma es completamente falso. ¿Qué persona habrá sido con mala intención que ha publicado la foto de mi familia completa? Eso es totalmente inaudito y además yo no soy el ganador, que quede claro. Estos extorsionadores le piden la suma de un millón de soles a cambio de no atentar contra la vida de los suyos. Incluso este padre de familia, Piurano, ha tenido que sacar de Paite a uno de sus hijos que también recibió una llamada y ahora teme por su vida. Pero él no ha sido la única víctima de estos zampones. Hasta la fecha ya van seis personas que falsamente han sido anunciados como ganadores de lotería a través de esta página y viven la misma pesadilla con miedo a salir de sus casas. Entre los supuestos ganadores se encuentran trabajadores, amas de casa, estudiantes y hasta un funcionario de la Municipalidad de Paite. La Policía Nacional ya anda tras los pasos de estos criminales. Buenos días, Julio Amari. Efectivamente, esta página se llama Paiteños y Paiteñas en Red. Lo que pasa que, según la policía, porque han puesto la denuncia ya, la policía ya está trabajando en este caso, al parecer, primera hipótesis es de que sería una broma de amigos o compañeros de las personas, porque son más de siete personas ya que hasta el momento se están acercando a la Comisaría de Paita para denunciar, que los vienen acosando, extorsionando, porque a todas estas personas los están poniendo en la página anónimamente de que han ganado la tinca. Son diecisiete millones y de inmediato reciben la llamada de extorsionadores pidiéndoles exorbitantes de cantidad de dinero. Este comerciante estaba pidiendo un millón de soles a los demás denunciantes. Esa misma cantidad, otros menos cantidad, pero igual las personas ya tienen miedo. El comerciante ha tenido que sacar a su familia de Paita. Ahora no hay nadie, se acaba él solo y tiene temor en salir. Asimismo ha denunciado a esta página, porque no saben quién es el administrador de esta página, para que saque de inmediato estas publicaciones, pero hasta el día de ayer que hemos estado revisando la página, todavía continúan saliendo más personas. Más ganadores. Más ganadores. Pensaron que ganaron la lotería, sin embargo, lo que ganaron en realidad era una extorsión y una pesadilla. Por supuesto, porque nos comentas que inclusive a este caballero que tenemos en pantalla, la vida le ha cambiado al punto de que ha tenido que mandar a su familia fuera, alejarse de ellos, ¿no? Qué miedo también. Así es, los han metido en un gran problema y lo peor de todo es que los siguen llamando, todavía exigiéndole que le pague esa cantidad de dinero, cuando él dice que aparte que no compra la finca, es un comerciante humilde que trabaja en Paita y no sabe qué hacer. La policía ya ha iniciado las investigaciones, me encuentro justo en la sede de la Divincry, donde he empezado ya les mencioné, porque estamos hablando de extorsionadores. Felipe, pero una duda, te he escuchado una parte que es importante, o sea, el señor ni siquiera compró la lotería, o sea, ni siquiera compró la lotería y la ganó. Así es, él dice que no compra la lotería porque él más que es trabajar, es costarse diariamente, y lo salen extorsionando con esta cantidad de dinero, lo que él dice que al parecer ha sido una broma de algún conocido que lo ha puesto anónimamente en esta página y lo ha metido en un serio problema. Gracias, Felipe, por la información. Además, vas a enterrar un detallito, ¿no? Le han colgado las fotografías de cada uno de los supuestos ganadores, en teoría celebrando que han ganado el premio, pero eso no tiene sentido, porque cuando ganan premio realmente no se sabe la identidad. Exacto, nunca publican la identidad, nunca se publica el rostro, y acá lo sacan con fotos de sus redes sociales como que están celebrando que la ganan. Pero ni siquiera compraron el boleto, es lo peor de todo. Bueno, muchas gracias.